Pues yo tengo varias amigas aquí en El Lomas desde primero hasta onceavo. Conocí a Renata en noveno y pues nos hicimos mejores amigas. Al estar en El Lomas te das cuenta que todas son como tus hermanas y ya hasta sientes más confianza. Convivimos mucho tiempo porque pues estamos aquí todo el día, es como nuestra segunda familia. Ha sido muy bonito porque nos vemos todos los días y pues la amistad se hace cada vez más fuerte. A pesar de la distancia en la que vamos a estar porque unas se van a ir a estudiar a otro lado, pues vamos a seguir siendo amigas porque nos quisimos mucho desde que nos conocimos. Es mucho más abierto, tienes mucha confianza con las maestras. Yo jamás, que estaba en un colegio mixto, jamás había visto eso, el hecho de tener tanta conexión con las maestras. Como que es un ambiente muy relajado en el cual todas somos, aunque no nos llevemos tanto, somos amigas y realmente sabes que si tú necesitas algo o alguien necesita algo de ti, te van a estar apoyando.